¡Uy! ¡Ay, hombre! ¡Con sentimiento, Ney Ramírez! Cuando se acaban todas las palabras Ni siquiera puedes reprochar Cuánto duele un cariño así del alma Como el que tú me diste, nada más Pienso que viví mi vida de forma distinta a todo lo que más Que si volviera al pasado viviría despacio y te quisiera amar Pero aquí estoy deshojando el dolor por donde quiera que estés en verdad Dime qué hacer con este corazón que solo sabe extrañarte y cantar No busco a nadie a quien quiera culpar que asumo toda esta pena sin fin Reminiscencia de un beso sin par que en este mundo me he vuelto a sentir Y un cariño de esto que no es de llorar un cariño de esto que encierra pasión Hay amor del alma que sabe cantar con lo más sublime de la inspiración Como un beso triste, como al recordar, son besos que salen en el corazón Y con cariño para el doctor Robin Peña, la solución de la medicina Y aquí ZMM Estudio Cuando uno siente que la vida pasa Tarde para muchas cosas ya Cuánto duele un cariño así del alma al comprender que el amo y si no está Cuando vuelve a enamorarme de recordarme que contigo fui Muy descuidado al quererte porque creí que siempre sería para mí Pero aquí estoy enfrentando el ayer Sueños que enferman sin cura y final Ha terminado la angustia tal vez Pero también la esperanza de amar No tengo pena de ser lo que fui El cantador de tus versos de amor Profundo como el recuerdo de ti Y va llenando como es mi canción Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Hay amor del alma que sabe cantar Con lo más sublime de la inspiración Como un beso triste, como al recordar Son besos que salen en el corazón Hay amor del alma que sabe cantar Con lo más sublime de la inspiración Como un beso triste, como al recordar Son besos que salen en el corazón Hay amor del alma que sabe cantar Con lo más sublime de la inspiración Como un beso triste, como al recordar Son besos que salen en el corazón Gracias por ver el video Gracias.